Una noticia lamentable sacudió la comunidad de Veredas Sabanitas, Corregimiento Los Venados, Jurisdicción de Valledupar. Un menor de 11 años ingresó al centro de salud sin signos vitales después de ser encontrado por su madre con una hamaca envuelta en el cuello dentro de su vivienda. Según informes de la policía, la progenitora del menor intentó reanimarlo sin éxito y luego lo trasladó en motocicleta al puesto de salud, donde lamentablemente fue confirmada su muerte. Se conoció de manera extraoficial que el menor habría estado jugando alrededor de la hamaca, lo que habría ocasionado el trágico desenlace. Sin embargo, la investigación sobre las circunstancias del fallecimiento continúan. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.